Fiestas patronales, estos festejos que anualmente nos encuentran a todos los pilarenses con una serie de jornadas que incluyen festejos populares y religiosos. En este caso, lo concerniente a lo popular se desarrolló, como viene ocurriendo en los últimos años, en el Polideportivo Municipal de Pilar, una gran cantidad de público, vecinos, visitantes. Se dio cita en el lugar colmado de jóvenes que se acercaron para disfrutar de los diferentes espectáculos previstos. Las familias, dice el parte oficial, continuaron celebrando su identidad y cultura, disfrutando de la música de las bandas locales y del colorido de los puestos escolares. Durante las dos jornadas, viernes y sábado, se lo vio por allí al Intendente Achaval, quien expresó que es una gran alegría compartir estas fiestas patronales, llenas de estudiantes y vecinos que pudieron disfrutar de la música de nuestros artistas locales y de los puestos escolares que desbordaron de alegría, creatividad y entusiasmo. Estas fiestas nos permiten valorar nuestra identidad y construir sobre la base de nuestros valores y tradiciones. Durante el sábado, segundo día de celebraciones, una gran cantidad de artistas y bandas locales brillaron sobre el escenario y también se anunciaron los ganadores de los esperados premios a los mejores puestos escolares. Los premios al buen trato fueron otorgados a la Escuela Secundaria Nº 18 del Barrio Agustoni y al Instituto Modelo de Pilar. Las mejores presentaciones fueron reconocidas en la Escuela Técnica Nº 2 de Derqui y el Colegio Latinoamérica también de esa ciudad, mientras que los más votados por la gente fueron la Escuela Técnica Nº 1 de Pilar y el Instituto Madre del Divino Pastor. Achaval acompañó a los ganadores en el escenario, destacando su esfuerzo y compromiso, al igual que el de los más de 90 puestos que participaron este año con temática libre.